La prediabetes se diagnostica cuando el nivel de glucosa es mayor a 100 en ayuno y la diabetes tipo 2 cuando esa glucosa es mayor a 126 en repetidas ocasiones pero a veces estas elevaciones de la glucosa no es por la diabetes sino por otra enfermedad así que te invito a ver este vídeo porque te puede estar pasando, puedes estar pasando por esto te está subiendo la glucosa pero no es por la diabetes Hola que tal yo soy el doctor Antonio Cota médico de Sugar Care tengo la especialidad de medicina interna y he observado que al ver las glucosas ligeramente elevadas no piensan ni tantito ni consideran cómo se siente la persona en ese momento y disparan inmediatamente la receta cargados de medicamentos para la glucosa por no decir de lo duro que es para alguien que le digan usted tiene diabetes y peor tantito que resulta que ni siquiera es diabetes el problema no todo lo que sube la glucosa es por la diabetes y dentro de estas posibilidades existe algo que se llama respuesta metabólica al trauma y te pongo un ejemplo imagina una persona de 30 años que no se conoce con diabetes y que tiene un accidente de carro se fractura la pierna llega al hospital con mucho dolor y le dicen que tienen que operarlo porque está fracturado y que va a estar entre 3 a 6 meses en reposo y posiblemente en rehabilitación pero al estar en el hospital le hacen estudios de sangre porque lo van a operar y resulta que sale con su azúcar en 138 al preguntarle si tiene diabetes esta persona dice que no al día siguiente después de la cirugía le vuelven a hacer análisis y sale en 136 de azúcar entonces como lo ven con un poco de sobrepeso y que lleva una vida sedentaria en automático se concluye que tiene diabetes tipo 2 y este es un error que me gustaría señalar que ocurre mucho en las personas que están en el hospital que no se mide generalmente hemoglobina glucosilada para confirmar este diagnóstico pero ponte a pensar por todo lo que estará pasando esta persona que se acaba de accidentar todo lo que está perdiendo todo lo que está sintiendo y todo lo que está dejando de hacer a eso súmale el hecho de que en este momento tiene mucha inflamación por el accidente que tuvo y está bajo un estrés biológico que le desencadena una respuesta metabólica al trauma porque su cuerpo está haciendo todo lo posible por reparar el daño evitar más complicaciones pero esta respuesta involucra la liberación de cortisol, de adrenalina, de hormona de crecimiento y también en consecuencia se produce más resistencia a la insulina y esto hace que la glucosa suba sin que se tenga diabetes pasado este trauma agudo porque fue un problema de días o unos pocos meses si acaso la respuesta metabólica debería ceder y su glucosa volver a la normalidad bajo este entendimiento es claro que esta persona tiene el azúcar alta pero no por la diabetes sino por la respuesta metabólica al estrés además de los accidentes también puede ser por quemaduras moderadas, cirugías mayores infecciones moderadas o severas y algunos casos los infartos también podrían subir un poco el nivel de glucosa ahora qué pasa con aquellas personas que no tienen este tipo de enfermedades agudas la respuesta metabólica es la manera que el cuerpo responde ante cualquier tipo de agresión ante cualquier tipo de agresión y qué tal si esas agresiones viven en nuestra mente viven como ansiedad, depresión, estrés, duelo patológico esos pensamientos y esas emociones a largo plazo pueden generar cambios en nuestro sistema endócrino porque el sistema nervioso, el sistema neurológico está estrechamente conectado con nuestro sistema endócrino o sea que la glucosa alta puede ser un síntoma de una respuesta metabólica generada por nuestros pensamientos y emociones y que no es la diabetes tipo 2 el problema por supuesto dentro de ciertos límites esto es cierto si la glucosa oscila entre 100 a 140 miligramos en ayuno en mi opinión y siempre estamos obligados a descartar que no se padezca de diabetes tipo 2 mediante una historia clínica y algunos estudios de laboratorio pero es importante estar abiertos ante esta posibilidad de que no sea diabetes el problema y la otra situación es de que se tenga la glucosa muy descontrolada en alguien que se sabe que sí tiene diabetes tipo 2 puede que sí tengan diabetes pero tienen un estrés metabólico que les está descontrolando la glucosa y no es por la dieta y no es por falta de ayunos así que el mensaje es no todo lo que sube la glucosa es por la diabetes y estar abiertos ante otras posibilidades te lo digo porque hay gente que no tienen diabetes tienen azúcar alta pero por otras situaciones y están tomando medicamentos para la diabetes para una enfermedad que ni siquiera tienen yo soy el doctor Antonio Cota te invito a que te suscribas al canal y que veas el siguiente video para que aprendas como se revierte la diabetes tipo 2